mucho se ha hablado de este tema y se seguirá hablando hasta que hayan gente sobre la tierra o hasta el día que el señor jesús arrebate su iglesia mucho se seguirá hablando hasta ese día sobre este tema y es sobre la visión del éxodo capítulo 3 donde vemos allí que hay un evento un evento que marca la historia de moisés moisés observa una zarza ardiendo y veía que esa zarza no se quemaba y viendo esto sintió gran curiosidad y avanzó hacia ella y dijo iré y miraré y veré por qué la zarza no se consume eso lo podemos ver en éxodo capítulo 3 miremos lo que dice este capítulo dice apacentando moisés las ovejas de jetro su suegro sacerdote de madian llevó a las ovejas a través del desierto y llegó hasta oré monte de dios y se le apareció el ángel de jehová en una llama de fuego en medio de una zarza y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía entonces moisés dijo iré yo ahora y veré esta gran visión por qué causa la zarza no se quema viendo jehová que iba a ver lo llamó dios del medio de la zarza y dijo moisés moisés y él respondió en mi aquí y dijo no te acerques quita tu calzado de tus pies porque el lugar en que tú estás tierra santa es y dijo yo soy el dios de tu padre dios de abraham dios de isaac y dios de jacob entonces moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a dios dijo luego jehová viene visto la aflicción de mi pueblo que está en egipto he oído su clamor a causa de sus exactores pues he conocido sus angustias esta gran visión sigue siendo desde tiempos muy antiguos sigue siendo punto de discusión dentro del cristianismo porque he acabado de leer un artículo o he leído muchos artículos en mi vida donde dicen que evidentemente este o este ángel de jehová se refiere a jesucristo y a él como dios que esto demuestra plenamente la deidad de jesucristo que esto demuestra que jesucristo es dios que esto demuestra la manifestación si antes de la encarnación de jesucristo dicen ellos si usted me pregunta a mí usted me irá amigo está usted de acuerdo yo le diría si estoy de acuerdo pero usted me dirá cómo es posible que usted esté de acuerdo con esto si lo que están diciendo es que esto demuestra es que jesucristo es la segunda persona de la trinidad preexistente juntamente con el padre y que por eso es dios bueno yo le podría decir que estoy de acuerdo en que este texto está demostrando que jesucristo es este del cual se habla aquí basta solamente con entender el texto y mirar los contextos para entender también que jesucristo es este que se habla aquí pero no como la segunda persona de la trinidad o como el dios hijo o como un ser que es co igual o co sustancial con dios o una parte de dios no no basta con entender el texto y su contexto que jesucristo es este dios el cual aparece aquí mire es importante leer el texto y el contexto para entender que aquel de que está hablando aquí es de jehová y jehová es el único dios para el escritor de éxodo el cual es moisés de eutronomio 6 4 dice oye israel jehová nuestro dios jehová uno es y es uno porque no hay otro además de él y eso lo deja claro moisés en el capítulo 4 versos 35 y 39 de la misma del mismo libro de eutronomio que dice a ti te fue mostrado para que supieses que jehová es dios arriba en el cielo abajo en la tierra y no hay otro además de él aprende pues hoy reflexión en tu corazón que jehová es dios y no hay otro él es dios arriba en el cielo abajo en la tierra y no hay otro se observa entonces es imposible que este acontecimiento de la zarza esté mostrando a otra persona divina ¿por qué? porque jehová es el único dios y no hay otro además de él y además dice moisés que es el padre de eutronomio 32 6 así pagáis a jehová pueblo loco e ignorante no es él tu padre que te creó él te hizo y te estableció cuando vemos aquí ¿quién fue el que aparece a moisés? la misma escritura nos dice que no fue una segunda persona sino que fue el mismo dios jehová el cual es ese dios que es uno y que es único el cual es el padre lea y entienda por favor volvamos a leer dice apacentando moisés las ovejas de jetro su suegro sacerdote de madian llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta el monte de dios y se le apareció el ángel de jehová en una llama de fuego en medio de una zarza y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía entonces moisés dijo iré iré yo ahora y veré esta gran visión porque causa la zarza no se quema dice mira lo que dice viendo jehová ¿quién es jehová? el único dios que no hay otro además de él ni arriba en el cielo ni abajo en la tierra dice viendo jehová que iba a ver lo llamó dios en medio de la zarza y dijo moisés moisés y él respondió y dijo no te acerques quita el calzado de tus pies porque el lugar en que tú estás tierra santa es y dijo yo soy el dios de tu padre dios de abraham dios de isaac dios de jacob entonces moisés cubrió su rostro y tuvo miedo de mirar a dios dijo luego jehová entonces ¿quién fue aquel que apareció a moisés? el cual la escritura lo llama el ángel de jehová apareció en una zarza ¿quién es? jehová mismo no dice que era una segunda persona recuerde que la biblia prohíbe literalmente hablar de otra o de otro aparte de jehová el cual es el padre ¿se observa esto? entonces ¿quién aparece aquí? jehová jehová es el que aparece decir ¿quién es jehová? el único dios para moisés el cual no hay otro dios además de él ni arriba en el cielo ni abajo en la tierra no hay otro dice literalmente y él es el padre ahora es el mismo moisés que relata que el que le apareció a él en la zarza fue jehová vamos a leer de autonomio 33 vamos a leer allá mire lo que dice jehová mire lo que dice de autonomio 33 verso 1 y 2 y vamos a leer el verso 13 al verso 16 de autonomio capítulo 33 verso 1 verso 2 y leemos el verso 13 hasta el 16 también dice esta es la bendición con la cual bendijo Moisés varón de Dios a los hijos de Israel antes que muriese dijo jehová vino del Sinaí y de Seir les esclareció resplandeció desde el monte de Parán y vino de entre 10 millares de santos verso 13 a José dijo bendita de Jehová sea tu tierra con lo mejor de los cielos con el rocío y con el abismo que está abajo con lo más escogidos frutos del sol con el rico producto de la luna con el fruto más fino de los montes antiguos con la abundancia de los collados eternos y con los y con las mejores dadivas de la tierra y su plenitud y la gracia del que habitó en la zarza de quien está hablando de Jehová o de Jehová entonces si quiere Jehová Jehová es Dios dice aquí ve ahora 32 39 ve ahora que yo soy Dios y no hay Dios ve ahora que yo soy y no hay Dios conmigo yo hago morir y yo hago vivir si mira verso 12 Jehová solo los guió y con él no hubo Dios extraño entonces quien es el que habitó en la zarza según Moisés Yahvé o Jehová no es otro Dios no es otra persona divina no es una manifestación de Jesucristo como la segunda persona de la Trinidad la escritura es demasiadamente clara nos está hablando de esta manera ahora podrá preguntar alguno entonces amigo cerrato o amigo predicador usted porque dijo que si era Jesús aquí vuelvo y repito lo dije que si es Jesús por el contexto pero no como la segunda persona de la Trinidad no como la manifestación visible visible del Dios del Dios Hijo o la manifestación visible del Hijo Eterno no sino que el contexto nos dice que Jesucristo es este Dios el que aparece en la zarza el cual es el Dios de los padres y dijo yo soy el Dios de tu padre Dios de Abraham Dios de Isaac Dios de Jacob el cual es el Dios de los padres miremos algo vamos a leer el relato vamos a leer por acá acompáñeme por favor y yo espero que usted amigo y hermano esté apuntando esto por el contexto sabemos que Jesús es el Jehová del Antiguo Testamento el cual es el único Dios vamos a mirar acá miremos 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 quien se le apareció a Moisés según Esteban fue el Señor recordemos que Esteban dice Esteban clamando al Señor le dice Señor Jesús recibe mi espíritu y puesto de rodillas clamó a gran voz Señor no le tomes en cuenta este pecado quien es entonces mire lo que dice pasados 40 años capítulo 7 verso 39 dice pasados 40 años se le apareció en el desierto un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí en llama de fuego y una zarza entonces Moisés mirándolo se maravilló de la visión y acercándose para observar vino a él la voz del Señor se observa vino a él la voz del Señor yo soy el Dios de tus padres el Dios de Abraham el Dios de Isaac el Dios de Jacob y Moisés temblando no se atrevió a mirar y le digo Señor y le digo el Señor quita el calzado de tus pies porque el lugar en que estás es tierra santa entonces quien es este que se le aparece a Moisés pues aquí está diciendo el contexto nos está diciendo uno que es el mismo Jehová el cual no hay otro Dios además de él pero por la razón en que muere Esteban o porque matan a Esteban es porque Esteban le comienza a decir a todo el mundo que Jesucristo que el Señor es aquel el cual Moisés vio y habló con él cara a cara mira lo que dice aquí vino a la voz del Señor yo soy el Dios de tus padres el Dios de Abraham el Dios de Isaac el Dios de Jacob y Moisés temblando no se atrevió a mirar y le dijo Señor y le dijo el Señor quita el calzado de tus pies porque el lugar en que estás es tierra santa Jesucristo es ese Señor por eso les decía que yo si creo que este el ángel de Jehová es el mismo Jesucristo ¿por qué? porque es el único Dios no que sea otra persona diferente y distinta no en eso se equivocan porque aquí a Moisés no le aparece otra persona diferente y distinta le apareció Jehová el cual es el único Dios y Moisés aclara que no hay otro además de él y es el padre pero viendo el contexto cuando Esteban dice esto por eso lo matan porque dice que Jesús es el Jehová del Antiguo Testamento que se le apareció a Moisés el cual es el Dios de los padres pero esto no queda solamente allí cuando usted lee lo que Ananías le dice a Pablo Ananías le confirma que el que escogió a Pablo fue el Dios de los padres y cuál es ese el Jehová recuerde que le dice Dios Jehová le dijo a Moisés yo soy Jehová tu Dios el Dios de Abraham el Dios de Isaac el Dios de Jacob recuerde lo que le dice allá mire lo mismo le dice Ananías a Pablo capítulo 22 de los Hechos mire lo que dice y él le dijo el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozca su voluntad y veas al justo y oiga la voz de su boca porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído el Dios de los padres lo escogió ¿quién fue ese? según Hechos capítulo 9 el que lo escogió se llama Jesucristo y el Señor le dijo ¿quién? Jesús ve por qué instrumento he escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre entonces Ananías entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo hermano Saulo el Señor que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que reciba la vista y seas lleno del Espíritu Santo entonces ¿quién fue? ¿quién es? ¿el de la zarza? ¿quién es? ¿ah? el único Dios ¿eh? el único Dios no es otro Jesucristo es ese Jehová el Jehová del Antiguo Testamento es ese porque elemental la Biblia dice que Jehová mismo vendría y nos salvaría que el mismo que hablaba vendría siendo ese hombre estaría presente entonces con esto nosotros sí podemos demostrar mis hermanos demostrar literalmente ¿eh? demostramos literalmente que lo que dicen por allí algunos teólogos se equivocan que dicen que no que el ángel de Jehová es la manifestación del Dios Hijo la segunda persona de la Trinidad etcétera etcétera la manifestación del Hijo Eterno etcétera completamente falso porque el contexto nos está diciendo que no Moisés vio a Jehová se le apareció Jehová en una zarza y es lo que dice allí Jehová es el único Dios Jehová es el Padre no hay otro Dios además de él pero cuando nosotros miramos ya el cumplimiento del tiempo es decir cuando se cumplen todas estas profecías recordemos que la Biblia dice que Jehová mismo vendría y nos salvaría que el mismo que hablaba estaría presente que él vendría haciéndose hombre en persona vendría a salvarnos cuando vino el cumplimiento de esto entonces tanto Moisés como Ananías perdón tanto tanto Esteban como Ananías nos muestran literalmente que Jesucristo es aquel Dios el cual apareció a Moisés el cual es el Dios de los padres es decir es el mismo Jehová con esto queda acabada la discusión de que dicen que ese texto muestra a una segunda persona o a una de las personas del Dios trino completamente falso completamente falso ahí te dejo este click este click de unicidad mi hermano hermoso click de unicidad para que enseñes por favor lo he dado despacito así despacio así meticulosamente para que tú apuntes este click de unicidad para los trinitarios y aprendan unicidad en pocos minutos no se olviden mis hermanos quiere aprender aún más de esta doctrina bíblica lleve los libros la unicidad la única verdad de Dios tomo uno tomo dos en defensa de la unicidad tomo uno tomo dos catolicismo al descubierto el libro la unicidad verso las doctrinas de error y el libro cómo de vestir y adornarse la mujer cristiana y nuestro último libro nuestro último libro titulado tratados de unicidad llame para pedir los libros si está en Colombia 318-436-0745 si está en el exterior más 57 318-436-0745 si usted tiene una pregunta también déjame tu pregunta ahí en el whatsapp por favor más 57 318-436-0745 Dios los bendiga ahí les dejo este click de unicidad quien es el ángel de Jehová según la biblia Dios los bendiga hasta la próxima ¡Gracias!